¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos a ir! Rindo tributo a nuestro patrón Fue boxeador, pero nunca pegó Él no era bueno para pagar las cuentas Siempre debía catorce meses de renta Yo admiro a Don Ramón Flaco tatuado, el más chingón La bruja de mierda siempre te acosó Doña Florinda siempre te humilló Girafales en menos de miro Y el hocicón de Kiko siempre te acusó Yo admiro a Don Ramón Flaco tatuado, el más mejor Es mi maestro Don Ramón Por ti me tomo este rol El Rascabuches, Peteret y Rondamón El Rascabuches, Peteret y Rondamón Para que me escuches donde estés Hoy te saludo Gran Ramón Valdés ¡Taya! 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 ¡Taya!